El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Miscoalt, Antonio, presentó este lunes ante el Congreso del Estado su tercer informe de actividades, el cual contempla el periodo julio 2013-junio 2014. Asimismo, durante el periodo que se informa, destaca la erradicación de 74 expedientes de queja en las nueve visitadurías del organismo autónomo y la conclusión de 572. La cifra de expedientes concluidos durante el último año es 14% mayor a la del periodo inmediato anterior, cuando se finalizaron 498 quejas, situación que ha contribuido a abatir el rezago y la acumulación de expedientes. Miscoalt, Antonio, fue recibido por los integrantes de la Mesa Directiva en Salón Verde del Palacio Legislativo. Ante los diputados destacó el incremento en la resolución de quejas a través de la conciliación, además del incremento en el número de observadores en derechos humanos. Entre julio de 2013 y junio de 2014, se atendieron 819 solicitudes de participaciones como observador. De ese total, 535 solicitudes provinieron de particulares y 284 de servidores públicos. El dato anterior refleja un aumento en la confianza de la sociedad hacia el trabajo que realiza la Comisión. El Opus Mantlaxcalteca destacó en su resumen de informe los resultados obtenidos con la Escuela Virtual de Derechos Humanos, la cual se ha convertido en una alternativa en educación a distancia para consolidar la cultura en el respeto a las garantías individuales. A cuatro meses de iniciado este proyecto, la Escuela Virtual DH ha atendido a casi 200 estudiantes que han recibido tutorías en línea en los siguientes programas de estudio. Diplomado en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Seminario, Libertad de Expresión, Alcances y Límites Jurídicos. En atención a la sociedad civil, resaltó las audiencias aplicadas a los centros de reinserción social e inspección de centros municipales de detención preventiva, además de la capacitación a más de 29 mil personas en diversos temas de derechos humanos. Este informe se presentó en cumplimiento a lo establecido en los artículos 96 de la Constitución Política del Estado y 58 y 59 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una vez entregado al Congreso local, los diputados deberán analizarlo para emitir las posibles observaciones al mismo. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales. Gracias por ver el video.